El Tribunal, respecto a la solicitud hecha por el Ministerio Público, impuso la prisión preventiva. Entendemos nosotros como defensa técnica que no procedía, ya que la misma, la solicitud carece de un certificado médico, además de que la solicitud se hizo en violación al debido proceso, por haber realizado una actuación que no era competencia del Ministerio Público, sino de Tribunal de Niñas y Adolescentes. ¿Cuántos meses deberán cumplir la prisión preventiva? Le impusieron la prisión preventiva por espacios de tres meses para ser cumplido en la Fortaleza Dual. ¿De qué está acusando este señor? Lo acusan de supuestamente haber cometido violación sexual en contra de una hijasta. ¿Dónde es el señor? Aquí en esta ciudad de San Luis. ¡Gracias!